Es así Sara, porque tenemos que hablar de esto que tiene que ver con la mesa directiva de la Cámara Alta del Congreso y sobre todo la fuerte puja que existe entre los diferentes sectores para quedarse con la presidencia del Senado. Y en este caso la senadora colorada Blanca Ovelar anunció que esta tarde puntualmente a las tres se va a estar reuniendo ella junto con el senador electo Luis Petengil y también los miembros de la bancada ya opositora en este caso que recordemos inicialmente son 22 los senadores electos de la oposición pero seguramente va a haber menos personas presentes en esta reunión que está fijada para las tres de la tarde. Lo que decía la senadora Blanca Ovelar es que esta reunión más que nada es para ver si realmente tienen los votos reiterando que necesitan una mayoría de 23 y de momento el sector de honor colorado de acuerdo a las declaraciones de este candidato Silvio Beto Ovelar ellos ya tendrían 22 votos. Entonces la reunión de hoy va a ser para determinar si es que realmente se tiene esa mayoría de 23 pero por sobre todo para reafirmar de alguna manera la candidatura de Blanca Ovelar porque le consultábamos esta mañana si es que ella estaría dispuesta a apoyar a un candidato de la oposición considerando que esta mañana el senador electo Eber Villalba hablaba justamente de una posibilidad de que ellos también presenten a un candidato. ¿Qué es lo que decía Blanca Ovelar? Ella descartaba esto de manera automática diciendo que el acuerdo era que ella reciba el apoyo de los opositores. Pero escuchemos lo que decía la senadora Blanca Ovelar. Decía esta mañana al líder amarilla, senador electo, de que si usted no reúne todos los votos ellos podrían plantear otra candidatura. En caso de que la oposición plantee otra candidatura, ¿usted estaría dispuesta a apoyar esa candidatura? No, esa no es la conversación que tuvimos. En caso de que la oposición plantee otra candidatura, en caso de que la oposición plantee otra candidatura solamente se le pasa su figura. En base a eso, nosotros en ningún momento... Si no tienen los números... Y vamos a hablar, vamos a hablar con ellos. Vamos a hablar hoy con ellos y a lo mejor al finalizar vamos a tener más claro el panorama. Sí, pero ¿podrían acompañar a Beto Ovelar si es que nos cierran los números de mayoría? Vamos a conversar esta tarde. Nosotros seguimos. ¿Cómo se va a denominar esta bancada? Porque decían Lilian Samaniego que ellos son los independientes y que ustedes son los que se alejaron. Y esas cuestiones... Esas cuestiones vamos a discutirlas después. Esto es apenas el inicio. Lo que decía entonces la senadora Blanca Ovelar respecto a esta reunión que va a tener ella a las 3 de la tarde con los miembros de la bancada opositora. Pero también tenemos que hacer referencia a las declaraciones de Oscar Cachito Salomón que al mismo tiempo hacía referencia a las declaraciones de Lilian Samaniego ayer en horas de la mañana. Que es lo que decía el presidente del Congreso. Que Lilian Samaniego dice muchas medias verdades y que se la nota también muy, pero muy nerviosa en medio de este contexto de negociaciones. Sobre todo después de que finalmente ella haya declinado su candidatura a la presidencia del Senado y haya ido a apoyar al candidato del cartismo. Pero escuchemos lo que decía la senadora Lilian Samaniego. Yo creo que ella dice muchas medias verdades. No quiero entrar en diatribas con ella. Ella tiene su carácter y evidentemente se le nota un poco nerviosa. Evidentemente que tiene algunas cuestiones que aclarar. Pero no, yo no estoy disgustado con ella. Cada uno responde a lo que ha hecho. Y yo particularmente estoy muy tranquilo con la decisión que he tomado. ¿Pero ella va a entender que ustedes faltaron a su palabra, presidente? ¿O existe la posibilidad de que nuevamente se abren todos atendiendo a estos dichos que se están dando? Hubieron muchas diferencias dentro de la bancada. Lo expresó la propia senadora Blanca Abelar, quien es nuestra candidata en este momento. En su momento, inclusive ayer ella dijo que ella va a ser la nueva líder de la bancada. Y si así lo deciden, yo voy a quedarme dentro de este grupo pequeño, pero independiente verdaderamente, como es nuestra bancada. Pedro Lilian dijo ayer, las puertas están abiertas. Nosotros estamos, nos esperamos y es lamentable que tomen otro camino que no es el de la mayoría de los colorados. Es decir, él y yo respeto. Nosotros tenemos nuestras propias decisiones. Siempre dije que el escenario de una elección de mesa directiva es apenas un capítulo. Esto no va a variar en nuestras convicciones. Después vamos a continuar hablando. ¿Ahora, senador, llegan definitivamente al 30, no van a votar a Silvio Abelar? Esa decisión la va a tomar la senadora Blanca Abelar. En el caso de que ella mantenga su candidatura... Lo que decía entonces Oscar Salomón respecto a la candidatura de Blanca Abelar y sobre todo, también sobre esta reunión que se va a tener a las 3 de la tarde los miembros de esta bancada que apoyan a Blanca Abelar, pero también los miembros de la bancada opositora. Pero aparte de eso, una segunda reunión se va a dar aquí en el Senado a las 5 de la tarde. Pero en este caso estamos hablando de la otra bancada colorada independiente. El grupo de Lilian Samaniego, Arnaldo Samaniego, Varela y también el senador Juan Afara. ¿Qué es lo que ellos tienen que resolver en esta reunión? Quien va a ser el vicepresidente primero en caso de que Silvio Beto Abelar se quede con la presidencia del Congreso. Y lo que decía esta mañana el senador Juan Afara Genizara es que el que pidió ese cargo es Arnaldo Samaniego. Y de acuerdo a lo que decía ayer Pedro Aliana, que este cargo va a quedar para Fuerza Republicana, ahora la bancada colorada independiente es lo más probable que esto es lo que se oficialice esta tarde a partir de las 5 puntualmente.